Aliada de María Corina Machado, transmitió en vivo su detención por militares. Una colaboradora de la líder opositora venezolana registró este martes en una transmisión cómo era detenida por militares, horas después de criticar una campaña oficial que pide denunciar casos de odio en medio de las protestas contra la cuestionada reelección de Maduro. No olvides dejar un comentario en este video, suscribirse, activar la campana de notificaciones si no se quiere perder, si quiere estar al tanto de lo que pasa a última hora. Muy importante también compartir a través de las redes sociales si quiere estar bien informado. María Oropesa, coordinadora del Comando de Campaña de Machado en el estado portuguesa, difundió a través de su cuenta de Instagram el momento en que funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar golpean y fuerzan la puerta para ingresar a su casa. Están ingresando a mi hogar de manera arbitraria, no hay ninguna orden de allanamiento. Están destruyendo la puerta, yo de verdad pido ayuda, pido auxilio a todo el que pueda. Yo no soy un delincuente, yo solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto. Así fue como dijo en la transmisión. La colaboradora había criticado horas antes la llamada Operación Tuntún de la DGCIM, que habilitó una línea telefónica para denunciar casos de odio físico virtuales en medio de las medidas que se han tomado ante las movilizaciones desatadas tras las presidenciales del 28 de julio, que la oposición denuncia como fraudulentas. En el marco de la campaña, pide a dos de la persona que denuncia fecha, ubicación, evidencia física o digital que demuestre la agresión y el teléfono o perfil social, según una publicación del director de la Policía Científica. ¿Qué opinan ustedes de esa información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Bueno, ya Chile, de plano, el presidente Boric ha dicho, no reconocemos el triunfo de Nicolás Maduro en esta contienda. Se suma a otros países también. Se va acotando el camino, el apoyo internacional a Nicolás Maduro, pero parece una reedición de lo que ya vivimos, Jorge. Sí, Mario, ¿qué tal, cómo te va? Pues, en efecto, mira, pasan los días y aunque sigue habiendo consultas constantes entre diversos países latinoamericanos, pues no parece haberse llegado a una iniciativa que permita destrabar las cosas. Estuvo el presidente Lula de Brasil en Santiago de Chile hace unos días. Hoy mismo está la canciller mexicana en Santiago. Se entrevistó con el presidente Boric horas antes de que él manifestara este desconocimiento de Maduro y virtual reconocimiento de Edmundo González como triunfador en la elección. Pero todo esto no desemboca en una nueva gestión, en una nueva iniciativa, Mario, de los tres países, Brasil, México, Colombia o de los cuatro países, incluyendo a Chile, que pudiera encontrar una posible solución que fuera aceptable para todos. Y no se ve incluso cuáles pudieran ser las características de esa solución aceptable para todas, Mario. La solución, me parece, habría sido desde un inicio publicar las actas para validar el triunfo, si es que existiese. Lo que pasa es que pasan los días y más se consolida o va ganando terreno la postura, la interpretación de que se está intentando o se hizo un fraude, Jorge. Yo creo que en términos de opinión de los observadores y los actores internacionales, esto queda cada día más claro. Hubo un fraude descomunal y el gobierno del presidente Maduro simplemente no puede presentar las actas porque esas actas no corresponden, las que tendrían no corresponden con los resultados oficiales que dio el Consejo Nacional Electoral. Pero al mismo tiempo pasan los días y Maduro se mantiene y no parece haber ninguna manera de lograr algún tipo de acuerdo, ya sea para una nueva elección sin Maduro y que él salga, ya sea incluso para una negociación entre Maduro y la oposición para ver qué tipo de acuerdo interino, provisional, pueda armarse entre ellos. No se está viendo claramente los avances. El enviado del presidente Lula y su principal asesor de política exterior, Celso Amorim, declaró hoy que él desconfiaba también de las actas de la oposición. Bueno, pues es un poco difícil bajo esas condiciones que se avance, porque si desconfía de las actas de la oposición puede él verificarlas. Ahí están. Puede poner a sus especialistas o a especialistas académicos brasileños a verificar esas actas. No puede verificar o auditar las actas del gobierno porque no han sido públicas o no existen o las están todavía falsificando, que es una opción que no se puede descartar, Mario. Ahora, internamente estamos viendo a un Nicolás Maduro que está doblando la apuesta, por lo menos en el discurso lo hemos visto cada vez más radical. Y por otra parte, eso me lleva a la pregunta, ¿crees que prospere? Ya nos has hablado de estos intentos diplomáticos, al menos de México, Brasil y Colombia, supongo que también estarán todavía actuando diplomáticamente para tratar de buscar una solución. ¿Tiene camino, tiene viabilidad esto o no va a pasar? ¿O crees que esto ya está rebasada, la actuación de estos tres países? No rebasada, pero creo que el paso del tiempo favorece a Maduro. Nicolás Maduro, a lo largo de estos últimos 11 años que lleva en el poder, en varias ocasiones ha utilizado el tiempo, ha sabido utilizar el tiempo como un factor a su favor. Da largas, pone pretextos, promete hacer cosas dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año. Los otros le dan la posibilidad de postergar ciertas decisiones y al final no hay ningún proceso de negociación, pero ahí sigue Maduro, no se fue a ningún lado. Eso es lo que me parece que está sucediendo ahora. Y pues desde luego México, Colombia y Brasil, si no se ponen de acuerdo muy pronto con una especie de ultimátum, si Maduro no presenta las actas de aquí a 72 horas o una semana o qué sé yo, pues claramente él ya les habrá tomado el pelo, por así decirlo de manera coloquial, Mario, porque pues no presenta las actas, pero ahí sigue. Bueno, pues en los hechos eso ya se volvió una solución de facto donde Maduro sigue siendo presidente de Venezuela. Jorge, quiero preguntar otra cosa, saliéndome un poco del escenario Venezuela y de todo lo que está provocando. Vamos a hablar un poco de México, de la toma de posesión. Ayer fue nota, lo habrás visto en México, el supuesto, la invitación que habría lanzado el equipo de transición a Rusia, particularmente a Vladimir Putin, para que asista a la toma de posesión. Ya después la presidenta electa Claudia Sheinbaum la aclaró que no fue una invitación a él específicamente, sino a todos los países con que México tiene relaciones. ¿Así se acostumbra, Jorge, en tu experiencia como excanciller o estamos ante algo más específico? Yo no sé qué es lo que hicieron ellos en particular. Yo sí recuerdo cuando la toma de posesión del presidente Fox en el año 2000, yo mismo fui enviando las invitaciones y uno pues más o menos escoge las invitaciones de los países a los que quiere invitar. Sí se puede hacer esto a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En aquel momento creo que no lo hicimos así. o se puede hacer directamente a partir de la oficina del presidente electo y es la oficina del presidente en esa época, ahora presidenta electo, que se envían las invitaciones. Pero desde luego hay muchos casos donde uno no lo quiere hacer porque no quiere que tal o cual persona asista y no solo para el jefe de Estado o de gobierno, sino incluso para... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.